Sí, era una iniciativa que estaba pensada en forma conjunta aprovechando el lanzamiento de la UNFU de la Bolsa de Trabajo, digamos de la Escuela de Oficios y que se había conversado que tenemos que estar la parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, la UNFU, la parte empresarial y el sindicato al efecto que podamos insertar a través de los programas que tiene el Ministerio de Trabajo que son muchos donde facilitan aporte y contribución al empresario, donde pagan una parte a la mano de obra y todo, bueno, lo volvemos a retomar, lo volvemos a trabajar y más en este contexto que va viviendo la sociedad que necesitamos de generación de puestos de trabajo. La actividad nuestra, bueno, constantemente se está trabajando bien y vemos una posibilidad que se puede insertar esto, así que tendremos que volver a recuperar el diálogo y empezar a trabajar en esto. Vuelvo a decirte, acá las condiciones están dadas, facilitarle al empresario para que tome trabajadores y los tiene los programas, los tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación y la UNFU y el sindicato harían un poco así de control que se lleve adelante esto y trabajar para esto hay que generar puestos de trabajo y con, digamos, con aporte, con contribuciones que facilite al empresario y que también el trabajador tenga los beneficios sociales porque lamentablemente en la actividad nuestra, esto lo venimos desde siempre denunciando la gran informalidad que hay, que superamos un 50% de informalidad y un poco más y lamentablemente toda esta incertidumbre económica que hay genera más, digamos, todo el trabajo negro, la economía negro que hay, todo esto está perjudicando a aquel que medianamente tiene todo en regla, que es la competencia legal para los empresarios que tienen bien a su trabajador. Puntualmente esta bolsa de trabajo acapararía cuánta o qué cantidad de personas, esto por qué no se hizo en su momento, por qué se va a retomar ahora. Bueno, yo creo que fue falta de diálogo de todas las partes, acá no vamos a tirar la pelota a nadie, que no tuvimos por ahí continuidad en esto y bueno, yo creo que es oportuno que se vuelva a afrontar y no lo tomemos como algo político, algo necesario, creo que es una materia pendiente de todos los gobiernos que han pasado, el tema de la generación de puestos de trabajo genuino y hay facilidades, lamentablemente por ahí está falta el diálogo, desconocimiento, sobre todo a la parte empresarial de los beneficios que pueden dar los distintos programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que se pueda tomar gente y hace falta esto, hace falta esto y esto tendríamos que trabajar no únicamente en tiempo electoral, sino todo el año y todos los días para generar puestos de trabajo y herramientas hay, hay programas que pueden ayudar y bueno, podemos hacerlo. ¿Cuál es la incumbencia que pueda llegar a tener el Ministerio de Trabajo de la provincia? ¿Ya no han dialogado tampoco? El Ministerio de Trabajo de la provincia tiene el ente controlador, que debo decir hace poquito que volvimos a retomar acciones para tratar de controlar la informalidad que hay, también hace capacitación pero más tiene el ente controlador, tiene que salir a hacer más inspecciones, a controlar más y no únicamente esta actividad en general, el trabajo informal en Jujuy es muy grande y bueno, hay que trabajar en esto, se llevan a cabo inspecciones laborales, también como así de riesgo del trabajo, donde también nos ayudan porque hay, más allá de que la informalidad también tenemos, digamos, mal ámbito laboral, ya sea en el trato, en la forma de que se han presentado las distintas empresas, así que hay que trabajar y mucho en eso, ¿no? y el Ministerio de Trabajo uno no encuentra, digamos, el apoyo fuerte que tendríamos para el control muchas veces se dice que hay que cuidar lo que hay, pero bueno, no a costa de la dignidad del trabajador y su grupo familiar, más en este contexto de salud que vivimos que es permanente la necesidad de la familia, la atención en la salud ¿Cuántos tienen un estimativo de cuántas personas necesitan trabajar, por lo menos en el ámbito gastronómico? Hay muchas, hay muchas, si vamos a hacer un, por ahí sectorizar, la informalidad es grande habría que empezar por eso, digamos, a formalidad y también empezar a, hay mucha, la necesidad de, acá en Jujuy va a haber más de 200.000 personas que están esperando un puesto de trabajo y hablando eso, que están esperando, no lo que están ya trabajando en forma informal hay mucho, digamos, iniciativa personal, mucha venta de todo en lo nuestro el pan, las empanadas, lo que sea, digamos, dos fines de semana y diario el tema de la comida, que sale y se vende hay mucha informalidad en todas las actividades, no únicamente en esta ¿Algo más para destacar? No, 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 bueno, que bueno, le agradezco a ustedes que siempre pueden hacer llegar a estas, las distintas situaciones problemáticas que tiene la sociedad porque lamentablemente hoy el tema económico es lo que está, la madre, la batalla es la inflación Un sindicato puede conseguir un 200% de aumento salarial pero mientras no haya un programa que controle la informalidad va a ser difícil, digamos, la inflación va a ser difícil y que esto alcance, hoy no, hoy la plata no te alcanza para nada todo suba que hay, se traslada automáticamente a la góndola hoy, hablando mal y pronto, parar la olla diariamente es cada vez más difícil y hablamos únicamente de los básicos tendríamos que hablar del tema del calzado, remedio, vestimenta realmente no llegamos Jujuy está, tiene un alto, digamos, una alta informalidad y una alta pobreza que lamentablemente está costando llevar adelante y esto depende sobre todo de los gobiernos que tomen como política de Estado la creación de fuentes de trabajo genuinas que tengan aporte y contribuciones que puedan tener los beneficios al trabajador y a su familia Hay sectores como, por ejemplo, en este caso, trabajadores comerciales quienes, incluso también municipales, ¿no? quienes deben solicitar préstamos, crédito para poder llegar a fin de mes ¿esto incide también o por lo menos se ve replicado en los trabajadores gastronómicos? ¿pueden hacer frente a los impuestos? No, en general, bien dijiste acá, el tema de los servicios, cómo han subido algo que por ahí se ha dejado el año pasado se ha conformado una multisectorial acá que íbamos primero contra el tarifazo de la energía eléctrica y los servicios que lamentablemente han seguido, no han parado y siguen subiendo hoy cualquier persona está buscando otro ingreso ya sea venta particular o buscando otro trabajo a nadie nos alcanza en este momento el tema del salario no llegamos hace años que lo escuchamos ahora más decir que no llega a 15 días pero ya hace bastante tiempo que venimos sufriendo esto y todo está en la búsqueda de algo más para poder llegar a casa y poder llegar a fin de mes que no se llega, lamentablemente no se llega es la история de listo no se llega a nadie Gracias por ver el video.